¡Hey que pedo batos! ¿Cómo están? Espero que estén súper chingos bienvenidos a Silent Hill Se le dura aquí, ya matamos a la polia esa grande y ya se hizo de día creo, no sé, está nublado Y está cayendo nieve, no sé si es de día Pero estamos en el mundo casi normal así que... Ahora no sé dónde pitos ir No sé dónde estoy Quédate aquí arriba, ¿eh? Pasa que no hay nada, ¿no? Supongo que tengo que bajar... aquí A ver Ok, sí tengo que bajar aquí Estábamos en la otra ciudad y todo se veía muy metálico y aterrador del diablo, güey Y ahora todo está bien, ¿eh? Ay, güey ¿Qué pasó? Este debe ser el aljibe al que Lisa se refería ¡Ah, sí es cierto! Tenemos que ir a la fuente o algo así donde estaba... Cheryl Sí es cierto, bata ¿Qué me dijo? Era la... Ah, sí, la oficial, ¿no? ¿Qué me dijo eso? Está bloqueada La salida estaba estropeada Tal vez puedo romperla si le pego duro ¡Ay, pégame duro, papi! ¿Con el hacha? ¡Huevo! ¿Qué? Si le di duro acá contra el muro y... Reggaetón, dale Ahí está... Ah Ah, tenía que hacer eso Ah, pues no sabía Ahí está, ¡Ah, sí es cierto! Tengo mea chana ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, su pinche madre, güey! La música, güey ¿Quieres saber dónde estoy? Ok Es ahí donde se vio por... Por donde pasa... Pasó Cheryl, ¿no? Ok Creo que mi hija, no sé, güey, está... Está posicionado por el diablo Ay, tú y yo no lo contaría, güey Nada más lo va a pasar aquí, ¿no? ¡Nah! No tengo mapa de este lugar A ver, déjame ver si no hay otro... Otro mapa, güey, ¿no? Ay, ¿qué es eso, ratita? ¡Ah! ¡Hijos de su puta! Ya me voy, güey No vale la pena ustedes ¡Hala, mierda! ¡Ah! ¿Qué son eso? ¡Páyanse, putitos! ¡Hijos de la concha! ¿Qué son esos, güey? ¡What the last shot! ¡Ah, chis! ¿Por qué no me ensay... Esa madre de la radio? O sea, acá abajo no tiene acá señal ¡Ah! Qué realista, ¿no? Creo que este hace más daño, ¿no? Bueno, no sé ¡Chale! Me quedan dos, güey! Y tengo otros, pero... Ay, no sé, güey No tengo mapas de este lugar, güey No sé si me lo pasé Ahí dice No, mapa... Aquí O no sé si solo sea un solo camino A ver, quiero estar 100% seguro ¡Ah, qué acabo, güey! ¡Alejate! Put... Ah, ok Tiene que ser así, joven Ok Mi único camino es para allá ¿Y qué hay? ¿Nada? Balitas o algo ¡Ah, más de esas pendejadas! ¡Eh, espérate, güey! ¡Ah, la madre está más decidida de chingo de daño! ¡Eh! ¡Ya se murió! ¡Eh, ya te moriste! ¿Qué cosa eres tú, güey? ¿No es un reptil, güey? Como... Del hombre araña, güey Que... Me acuerdo que el primer hombre araña que juega, neta, es un juegazo, güey Es del PlayStation 1 Bajaba de estas alcantarías y me daba un chingo de mierda, güey Y creo que salían esas madres de unos reptiles Eh, que hay barcos, güey No, pues hay que pescar caca, güey Porque si no ¿De dónde se va a ir la caca? Pues hay que quitarlo y se destapa todo el drenaje ¡Ey! ¡Chámelas! ¡Escopeta! ¡Agarra las balas, güey! ¡Y estas madres! ¡No me drogas! ¡Ah, huevo! A ver, ¿pa' dónde estás? ¿Estás pa' acá? ¡Hija, te fuiste pa' acá! ¡No, hombre! ¿Qué te pasa, eh? Ah, típico que es del otro lado ¿Qué? ¡Oh! ¡No sabía que era una puerta! Entonces, eh Pero no se abrió la... ¡Ah, se escucha! ¡Ya me fue agua! ¡Dejen de gritar! Mapa de las... ¡Ah! ¡Huevo! ¡Aguas! ¡Aquí se guarda! ¡Ah! ¡Gas! Porque va a haber masacre, ¿no? Llave de la cañería, ¿eh? Desbloqueada... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A su puta madre! ¿Tengo que regresar? ¡Ah! 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 ¡Tengo que ir donde estaba bloqueado! ¡Ah! ¡No mames! ¡A la verga! ¡A dónde saliste, cabrón! ¡Ay! ¡Viene atrás de mí, güey! ¡Ah! 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 ¡Sé un puta! ¡O sea! ¡Estúpido! ¡Esta ya vine, ¿no? ¡Y lo chequeé que aquí había...! ¡Esta es la llave! ¡A guapo! ¡Ya sabía, Holmes! ¡Pensate que haga una pendejada! ¡No hice nada, eh! ¡No hice nada! ¡No hice nada, eh! ¡No! ¡Ay! ¡Que hay sangre, güey! ¿Qué haces pendejadas, güey? ¿Cómo se llaman gusanitos, ah? ¡Yo me comí un gusanito! ¡Cállate los... ¡Otra cosa! ¡Todos me odian! ¡Comí un gusanito! En estas puertitas no hay nada, ¿no? Bueno... ¿Qué hay aquí, eh? ¡Eh, botiquín! Nunca he utilizado un botiquín, ¿eh? Porque me la pelan, ah, güey... Y soy culo, así que... Estoy intentando ahorrar, güey, cuando... Si bien es hardcore, pues hay que utilizarlo, ¿no? ¡Vamos acá! ¡Hala, verga, güey! ¡Súbete, güey! Hay peligros ahí, tú estás ahí nomás batallando para subir... No me digas que vamos a ir a otro mundo... Ay, 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 mis hijos, dice, güey... Eh, güey, esto es mala señal, güey, oh, madre, güey... Botiquines, güey, balitas, güey... Punto de guardar... ¡Hala, verga! ¡Ah, no hagan eso! ¡Ah, está, eh! ¡Ah, aquí estoy! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me va a caer, ¿no? ¡Ah, su...! ¿Se creen nombre de ellos o qué chica? ¡Ah, madre! ¡Ah, ah, 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 ah! Eh, vamos para acá... Está bloqueado... ¡Qué padre! ¡Hala, verga! Pues, ¿cómo hacen eso, eh? ¡Está bloqueado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los escuché! ¡Putitos! ¡Está bloqueado ahí! ¡Tanx! ¡Tengo que... ¡Queda acá! ¡Vienes estúpido! ¡Ah, me estaba esperando! ¡No, ya, no! ¡Es un camper, güey! ¡No, me estaba esperando por donde tengo que ir! ¡Sobres! ¡Eh, güey! ¡Me dio culo, güey! ¿Qué es ese sonido? ¡A ver! ¡Hasta, güey! ¡Pues está! ¡Guantá, güey! ¡Sobres! Estoy... Me la meten wey Ni pedo Uy, ya que pinche suerte tengo eh, dame droga Palitas, que buena señal eh, aquí que es, nada, caca, puta madre, esa no es mía eh, no, no, yo conozco mi caca y esa no es Ah, tu puta Mata ya, vete ya, si no quieres con, estas canta, nada ¿Qué son esas escaleras? Está bloqueado wey Que padre Que, que habrá aquí wey, vete Estamos bien a gusto Da madre, estas madres Chingaras Madre ¿Vean ratitas o que? Ah, huevo, ahora si no Dale Patín Ay, me siento a Mario Bros eh Ok, no se puede ir para allá No Ok, acá Vamos con el camino, bloqueado, ok Vuelteate estúpida cámara ay quien hizo su desmadre joven eh que fue lo que ocasiono abajo en las alcantarías ahora un monstruo gigante no metes wey si tiene huevos wey no mames ah abajo en la camara que se puso aca bien hoy llave de la cañina es si cogerla ah chinglas o madre putos ah wey eso es trampa wey asi que es chiste yo vi que no habia nadie de ahi wey tu ahi de puto eh pinches jotos de caca eh si agarre la llave wey porque estoy ahi como estupido si es esta llave fue tirada entre el agua ok si es esta ok ando ahi como imbecil y eh la llave wey que me voy papay papay que me voy papay papay que me voy papay papay que tengo aqui por mi hija ay que fue fuese tirada entre el agua ahi que fue eso wey ah estas alcantarías no ya no mola ya no mola veor eres una de sus estupidas ya ahi esta ya me la pelaron putos Aguas porque aquí guardas también Ya me voy, bye Se la lavan, piches Manchas, piches ruidajo Mis hijos, wey Culpa tengo yo, mamames Ya es de noche, wey Ya es de noche ¿Y ahora qué pedo? ¿Me puedo entrar aquí? Veo balitas ahí Nah, tan cerquita y tan lejos Ok Ok, es el mapa de... Ah, estoy en resort ahí Mapa resort, ok Creo que estoy en otra parte de Sunny Hill Ah, su pinche madre Bueno gente, aquí lo vamos a dejar Ya lo recogí Cogerlo ya, ok Ay no, esos sonidos no Bueno, ya saben Gente, anda de puta esta shield No lo sé Creo que lo hice amigo Que está en un parque o algo así Que ella está caminando sobre el agua Y yo, no mames, mija Es jesus Su puta madre No lo sé Quien sabe Puto que la tal Ya saben La noventa Por esta sin teoría De este gran juegazo de terror Llamado Silent Hill Que ya saben Se la lavan Gracias a muchos Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!